Me encantan los momentos que paso junto a ti Los pequeños detalles que me hacen sonreír Me encantan los minutos que a solas me das Aunque no los mereces tú, tú siempre ahí estás Tu amor, tu palabra, tu gracia Momentos que no quiero que terminen jamás Distantes en mi vida que yo quiero grabar Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abraces más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Me encanta tu manera de empezar otra vez Cuando me he equivocado por décima vez Me encanta tu mirada cuando no puedo más Cuando me abrazas fuerte y me haces llorar Tu amistad, tu eterno, tu paz Momentos que no quiero que terminen jamás Instantes en mi vida que yo quiero grabar Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abraces y si fallo me abraces más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Gracias por el aire que respiro Por tu calor que es mi abrigo Por estar aquí Por estar aquí Solo pido que nunca me dejes Solo pido que nunca me dejes No imagino mi vida sin ti No imagino mi vida sin ti Solo pido que nunca me dejes No imagino mi vida sin ti Solo pido que nunca me dejes Aquí 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 Gracias por ver el video.